Hola, amiguitos. Por el Día del Perro, le pedí a mi humano de deseo que me lleve una agencia de caja de equipa. Me trajo la agencia del arco que queda en Miraflores porque es pet-friendly y me recibieron con mucho cariño. Él me contó que su analista de créditos es muy bueno y lo pude comprobar porque me dio muchas galletitas. Mientras que mi humano conversaba con Juan, yo escuchaba atentamente los tips de ahorros para poder comprarme todos mis juguetitos. También que podía sacar un crédito, así que casita y camita nueva, ahí te voy. Y miren, también pude tomar agüita, estaba muy rica y fresquita. Me di cuenta que podía reciclar papel y plástico, así como lo hago yo en los parques. Estuve muy feliz porque no te quedé en un lugar seguro y amigable. Todos se volvieron mis amiguitos, así que volveré más seguido. Ahora sí, chao amiguitos y feliz Día del Perro. Y gracias Caja de Equipa por ser pet-friendly.